Es una lástima. Minecraft Legends se quedó corto en todo departamento, pero aún así es un juego que llega a ser entretenido. ¿Cómo? Te lo cuento en Lo Bueno, Lo Malo y Lo Me. Lo Bueno. Minecraft Legends combina géneros como estrategia y acción con elementos únicos de Minecraft. La idea principal es construir fortificaciones alrededor de las aldeas para protegerlas de los piglins y luego dirigir la batalla hacia las fortalezas enemigas. En algunos de sus mejores momentos nos recordó a juegos estilo turret defense y algunos del género muso, pero con un toque especial y único que solo Minecraft puede ofrecer. La primera tarea del día en Minecraft Legends es recolectar recursos para construir ejércitos y estructuras, pero en lugar de utilizar un pico de diamante afilado, en este juego se emplean aliados, pequeñas criaturas especiales que recolectan automáticamente materiales por ti, así puedes centrarte en la diversión y la estrategia. La siguiente tarea es defender las villas de los aldeanos indefensos que se encuentran en diferentes biomas característicos de la serie, como pantanos, selvas, sabanas y tundras. Tus recursos se utilizan para construir fortificaciones con murallas y torres defensivas y para levantar un ejército que pueda proteger a los aldeanos. Es genial ver cómo poco a poco va tomando forma como un juego de estrategia en tiempo real. Nos pareció entretenido tomarnos el tiempo de pensar el mejor lugar para levantar torres de vigilancia alrededor de la villa y entrenar tiernos ejércitos que te acompañarán en el calor de la batalla contra los piglins. Incluso hay opciones especiales para microcontrolar a tus unidades, aunque no sea una acción fácil de utilizar. Lo genial de este juego es que en poco tiempo tendrás a tu disposición un poderoso ejército que te seguirá a donde vayas. Es especialmente emocionante en las etapas posteriores del juego, cuando los enemigos se vuelven cada vez más desafiantes y tú cuentas con actualizaciones que te ayudan a amasar una gran cantidad de unidades. Además, la perspectiva en tercera persona te da una vista aérea que te hace sentir como un verdadero general. Es fácil observar dónde se encuentran los piglins y acudir rápidamente a interceptarlos. También es divertido tener la libertad de construir edificios donde quieras, lo que te permite inundar un área con torres defensivas para ganar tiempo, aunque eso implique un gran costo. Hay tres tipos de ejércitos piglin que debes derrotar y asaltar sus fortalezas es una tarea épica que requiere de tiempo, planificación y estrategia. El terreno es un factor importante que debes tener en cuenta, porque muchas veces tendrás que construir puentes y limpiar el terreno para avanzar. Además, la experiencia estratégica se vuelve más emocionante, pues constantemente debes hacer ajustes en las tácticas y conseguir criaturas de los alrededores para aumentar tus refuerzos. Como ves, Minecraft Legends es divertido, pero eso no quiere decir que sea perfecto. Veamos lo malo. A pesar de que Minecraft Legends tiene un gran potencial, nos ha decepcionado un poco. La verdad es que encontramos algunas debilidades en el aspecto estratégico. Por ejemplo, la dificultad para seleccionar unidades específicas y ordenarles ataques precisos. Además, durante los asedios, nuestro ejército a veces se quedaba atrapado debajo de los puentes y no podía moverse. ¡Era un desastre! En general, no sentíamos que fuéramos un guerrero o un héroe. Más bien parecíamos un pastor con un rebaño de borreguitos. En cuanto al combate, lo encontramos bastante simplón. Solo se cuenta con un ataque básico. No hay combos, poderes o habilidades que añadan variedad. Al final, la estrategia se reduce a tener la mayor cantidad de unidades posibles y enviarlas como carne de cañón de manera constante. Nos hubiera gustado tener un poco más de profundidad en este aspecto. Por otro lado, el concepto de construir fortalezas es poco aprovechado, ya que el sistema de colocación de objetos en el suelo es impreciso y la cámara dificulta la tarea. Olvídate de crear bases estéticas y bien diseñadas como en Minecraft. Lo que prevalece aquí son las torres y paredes colocadas de cualquier manera y en donde sea necesario. Es un caos. Además, las actualizaciones de edificios no aportan mucho a la estrategia, ya que son poco interesantes y tienen poco impacto en el juego. Dicho esto, es momento de ver lo meh. Por último, el mero concepto del juego nos parece un tanto extraño, pues en más de 10 años que tenemos jugando a Minecraft, nunca habíamos utilizado un laúd. Sin embargo, en Minecraft Legends se presenta como parte fundamental del juego porque es la música y las notas mágicas las encargadas de ordenar a los aliados construir, recolectar y mucho más. El problema es que dentro del juego nunca aprendes notas, melodías, canciones o se siente que la música es un componente importante. El instrumento se puede reemplazar por cualquier otra cosa sin afectar fundamentalmente el juego. En conclusión, aunque Minecraft Legends puede ser divertido para los jugadores más jóvenes, creemos que le hace falta la profundidad necesaria para atraer a los jugadores más experimentados. La mecánica de combate es demasiado simplista y la estrategia se reduce a acumular unidades. Además, la construcción deja mucho que desear. Estamos convencidos de que los niños necesitan juegos que les presenten un desafío y les permiten desarrollar habilidades avanzadas a medida que progresan en el juego. Desafortunadamente, hasta que los spin-offs de Minecraft tomen en cuenta esta necesidad, estos juegos seguirán siendo mediocres y olvidables. Los juegos no solo deben ser divertidos, sino también desafiantes. Solo esperamos ver una mayor atención a esto en el futuro.